Tinteros y otros vendedores informales protestaron este miércoles frente a la sede de la Alcaldía de Pereira para reclamar el derecho al trabajo. Insultos y maltrato por parte de funcionarios del ente municipal denunciaron algunos de los manifestantes. Porque el señor Wilson del Espacio Público nos viene a decir que nosotros somos unos vendedores ambulantes, unos gondos, y él no tiene por qué tratarnos de gondos, porque él también es humano y somos madres cabezas de hogar y necesitamos trabajar. Policía y funcionarios de la Alcaldía intentaron por más de una hora dialogar con los trabajadores ambulantes hasta que finalmente acordaron reabrir la vía con la condición de que los dejaran trabajar en las adyacencias del Parque Bolívar. Madres cabezas de hogar, entonces que nos respete. Él tiene un sueldo fijo, nosotras no. Entonces que nos respete. Con la promesa de no abandonar las calles, ya que es su único puesto de trabajo, vendedores esperan reunirse esta semana con el secretario de Gobierno, Fernando Robledo, para buscar una solución a esta disputa entre vendedores y municipalidad.